Palabras más, palabras más, palabras menos. La comunicación del gobierno, el gobierno no lo comunicó mucho. Hay un nuevo sitio oficial en internet que se llama preciosensusitio.gob.ar. Esto es un desarrollo de una subsecretaría que depende de Moreno, la subsecretaría de defensa del consumidor. ¿Qué hizo? Si vos te metés en esa página, podés elegir el supermercado que quieras cerca de tu casa y comparar cuánto vale una canasta de unos 350 productos de primera... Una gran idea. Gran idea, realmente gran idea. Te haces tu lista y comparás cuánto vale y vas, si querés, a donde la compra que vos querés hacer te sale menos. Y no lo comunicó esto, realmente es una muy buena idea. El sitio, por si te interesa, es preciosensusitio.gob.ar. En base a eso, a Miguel Vein, economista, dueño de una consultora, la gente de su estudio, se le ocurrió algo realmente muy inteligente. ¿Qué hizo? Comparó los precios que aparecen en ese portal, un portal oficial... Precios reales. Los precios reales, los precios que informan los supermercados, que son los encargados de cargar en la base de datos los precios, con los precios de los mismos productos que el INDEC informó hasta que dejó de informar. Hasta enero de 2007. Hasta enero de 2007. Compara esos precios con los precios de diciembre del 2006. Y te da la inflación de precios en su sitio versus el INDEC. Y lo compara qué surge de esa inflación con lo que informa el INDEC. ¿Se entiende? Lo que surge de precios en su sitio con la inflación del INDEC. Algunos ejemplos sueltos. Para pan francés tipo flauta, según precios en su sitio, en estos 6 años, de 2007, ahora, aumentó 165%. Galletitas dulces, 219. Asado, 364. El aceite, 76. No tanto. Queso pategras, 288. Aumentos de 150, 200, 250%. Repito, los precios que aparecen en la página de la Secretaría de Defensa del Consumidor, comparado, cotejado, con los precios del INDEC. Agrupamos en capítulos. Lo hace el estudio Bain. Y es lo que vas a ver ahora en la placa. En productos de panificación, cereales y pastas, según precios en su sitio, en estos casi 6 años, hubo un 147% de aumento. Según el INDEC, 62. Para carnes, 276 a 51. Presten atención a la diferencia. Para aceites y grasas, 126 a 31, que informa o miente el INDEC. Para lácteos y huevos, 197 a 81. Frutas, 228 a 105. Verduras, 389 a nada más que 42. Azúcar, 77 a 116. Caso raro, hay precios en su sitio, para precios en su sitio. Es decir, para la defensa del consumidor, aumentó menos que para el INDEC. Bebidas sin alcohol, 284 a 53. Bebidas con alcohol, 241 a 135. Para el total de alimentos y bebidas, según la comparación de precios en su sitio. Datos oficiales, insisto, de una subsecretaría que depende de Guillermo Moreno, 233 para el INDEC, que también depende de Guillermo Moreno, 62. Es decir, un cuarto es la inflación del INDEC respecto a la que el propio Moreno. Es un caso realmente para que Moreno se vuelva loco y se ponga de acuerdo consigo mismo en cuál de su información es correcta o cuál no. Me parece que van a poner a precios en su sitio, en su sitio. En su sitio. Me parece. Fernanda, Luciano, si quieren opinar al respecto. No, a ver, la verdad que yo no hice el cálculo de precios en su sitio. Sí me parece que es una iniciativa muy interesante que le permite a los consumidores tener una perspectiva real de la inflación. Y con esto quiero decir poder visualizar dónde radican algunas de las causas profundas de la inflación, que me parece que son los determinantes y las cuestiones que tenemos que estar mirando cuando hablamos de inflación, más allá de la discusión en torno del INDEC, que parece a esta altura bastante estéril porque no nos lleva a ningún tipo de resolución sobre el fenómeno. Y entonces ahí cuando uno puede observar los márgenes de rentabilidad, cómo se mueven los precios y cómo operan algunos de los sectores monopólicos de la Argentina, como en este caso el sector comercializador, en este segmento tan sensible como son los alimentos y las bebidas, los productos que más consumen, sobre todo los sectores populares y medios de la población, me parece que eso nos permite entender dónde están las razones de la inflación y a dónde deberíamos estar enfocando la artillería, y salir de un debate que me parece que justamente ha venido hasta este momento soslayando las cuestiones importantes que tienen que ver con el fenómeno inflacional. Un poco quiero agradar el disparador de esta mesa, es un documento que publicó la Gran Macro, se llama Las 20 verdades para entender el modelo económico, en uno de los 20 puntos, para explicar, entender, en uno de los 20 puntos ustedes se preguntan, ¿es alta la inflación qué hacer? ¿Vos decís qué no hay que hacer, qué sí habría que hacer? A ver, lo primero me parece que uno tiene que pensar cuando, para determinar si la inflación no es alta o no, es relativizarla, ponerla en comparación con algo, yo creo que acá la cuestión nuclear tiene que ver con la capacidad adquisitiva de la población, y en este sentido lo primero que hay que analizar es que, tanto los ingresos de los asalariados, como el ingreso de los sectores populares y medios de conjunto, esto es incluyendo las jubilaciones y pensiones, pensiones no contributivas, la asignación universal por hijo, que es una medida importantísima, superadora de cualquier medida de esta naturaleza en el mundo, la verdad, uno lo que ve es que el ingreso real, es decir, la capacidad adquisitiva de esos ingresos nominales, ha crecido por encima de cualquier índice de inflación que uno tome, no el del INDEC, sino cualquier índice, cualquier medición privada, esto es un primer elemento importante que hay que mirar, si uno quiere evaluar si es alta o es baja la inflación, me parece que hay que contextualizarla en primer término. Después, lo otro que hay que atender es lo que decía antes, dónde están las causas de la inflación, cómo se explica la inflación en Argentina, que seguramente se explica de una manera diferente a cómo la pueden explicar los modelos económicos convencionales pensados para países centrales, industrializados, con estructuras de competitividad, estructuras productivas completamente diferentes, por no decir antagónicas, a las que nosotros tenemos acá en Argentina. Entonces, un primer elemento que permite explicar la inflación tiene que ver con lo que los economistas, vos Marcelo lo debes saber, denominamos la inflación importada, que tiene que ver con la traslación de los precios extraordinarios de los productos primarios que la Argentina exporta, que son bienes salarios, es decir, son los mismos bienes o bien que los argentinos consumimos, o que están en la base, son materia prima, digamos, de productos muy sensibles, alimentos que los argentinos consumimos, y que el sector agroexportador siempre tiene la tentación de trasladar a los precios domésticos, y de hecho lo hace, por eso nosotros ahí en ese documento defendemos como una medida muy importante para controlar las retenciones móviles, porque justamente permiten desacoplar los precios internacionales de los precios domésticos, y permiten algo muy importante que es mantener la estabilidad de los precios, porque suben y bajan al compás de la suba de los precios internacionales. Entonces hoy tenemos que el precio de la soja sube, vos mirás la evolución de los precios domésticos de los alimentos, y los precios suben, y si la soja baja, obviamente los precios son inflexibles a la baja, y los alimentos de los argentinos no bajan de precio, y entonces eso termina yendo a ganancia de sectores concentrados de la economía. Y el otro elemento importante para entender la inflación, por supuesto que la suba de los alimentos, de las bebidas, de los bienes de consumo más sensibles, traccionan el salario, y es lógico, y gracias a los 5 millones de empleos que se crearon, gracias a la recuperación de las paritarias, y gracias a la recuperación del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, hoy los trabajadores están en mejores condiciones para justamente negociar las mejoras salariales que les permitan ir por encima de esos aumentos de precios. Y luego tenemos el accionar de los grupos concentrados en segmentos sensibles de la economía, que obviamente no determinan sus precios por el libre juego de la oferta y la demanda, y esto que nos enseñan en cursos básicos de economía, que nada tienen que ver con la realidad económica de la calle, sino que terminan teniendo un poder de mercado, una posición dominante, que les permite establecer precios que no tienen nada que ver con la estructura de costos, y de esta manera obtener ganancias extraordinarias en el marco de una economía que ha crecido a tasas extraordinarias en los últimos años, y que entonces genera un excedente del que estos sectores se apropian a través de precios. Luciano, ¿en qué estás de acuerdo que no? Yo lo primero que estoy de acuerdo es que, digamos, el gobierno acepta la inflación, digamos, ¿no? Negar el problema es evadir las soluciones. Entonces ese es el primer problema que tiene Argentina hoy, la política económica. La inflación es la madre de todos los problemas que estamos sufriendo. Algo se dijo en el bloque anterior, y yo coincido. Lo primero es que la gente está cansada de la mentira, está cansada de la fabulación, de que le mientan con los problemas buscando un culpable. Sea el problema de la energía, la culpa la tiene una empresa, el problema de la inflación la tienen los grupos concentrados. Siempre hay que buscar un culpable para evadir los problemas. Y no solo con el caso de la inflación, que además se miente lisa y llanamente con los precios. La verdad es que la inflación es la madre de todos los problemas de Argentina. El cepo cambiario es una consecuencia directa de la inflación. La inflación se fue comiendo la competida cambiaria, la gente empezó a comprar dólares, los industriales empezaron a tener problemas de competitividad, las economías regionales se están fundiendo, las pymes están teniendo problemas severos de competitividad, no solo porque aumentan los costos en dólares, sino porque además no tienen insumos cuando quieren importar. El gobierno se vio obligado, tenía dos alternativas. O devaluaba, lo cual es dramático para el salario de los argentinos, si no haces algo para bajar la inflación al mismo tiempo. O así este cepo cambiario, que hundió a la economía en una gran recesión. Echarle la culpa a los grupos concentrados, es decir, pensar que la economía argentina es más concentrada o menos que la de Chile, la de Colombia, la de Brasil, o que en la década del 90 era menos concentrada, porque teníamos la inflación cero, y ahora es más concentrada porque tenemos 25 puntos de inflación. Echarle la culpa a los alimentos, los alimentos valen acá y en toda Latinoamérica, es el mismo precio de la soja, y Brasil tiene 5 puntos de inflación, Uruguay tiene 6, Chile tiene 3. Es un argumento que cae por su propio peso, no se puede argumentar eso, el problema de la inflación es un problema multicausal, y esto hay que reconocerlo, es una rueda que empieza a girar y ya no sabés si fue la emisión monetaria, los salarios, los grupos concentrados, la soja o lo que fue, y el gobierno tiene que pararla, porque eso nos está llevando a una catarata de problemas que son mucho más peligrosos que la propia inflación. La inflación afortunadamente es un fenómeno que todo el mundo lo controla relativamente fácil, para eso tienen bancos centrales relativamente independientes que no financian al tesoro, y con eso ya hacen la mitad del trabajo sucio para bajar la inflación, y lo hacen con economías creciendo. Ejemplo Latinoamérica este año, inflaciones de un dígito, todos los países promedio de crecimiento de Latinoamérica entre 3,5 y 4%, Argentina 25 puntos de inflación, para decir un número redondo, 0% de crecimiento este año, o caída industrial según los propios números del índice. Entonces este argumento ya no se sostiene. Nosotros respondimos con un equipo del Banco Ciudad, que obviamente coordina Federico Estucionario, ustedes lo conocen, a este documento de las 20 verdades, que la verdad es que parte de algunas mentiras, como por ejemplo negar la cuestión de la inflación, primer punto. Y segundo punto parte también de otra mentira, que es en algún punto avalar políticas que no se llevan adelante, por ejemplo el tipo de cambio competitivo, por ejemplo una inserción inteligente con el mundo, por ejemplo que los subsidios sean bien distribuidos, son todas cosas que uno firmaría rápidamente, y que no se hace. Y que además hay una cosa que siempre se distingue mucho, el gobierno de Cristina ha dinamitado la mayoría de esos pilares que defiende el documento que nosotros adherimos, los ha dinamitado el gobierno de Cristina, y nos llevó a una economía más cerrada del mundo. La gente está reclamando en gran medida por la mentira. Tengo que decir que es muy antipático, está empezando en minutos un programa especial de TN por las elecciones en Estados Unidos. Yo no sé si podemos continuar el debate la semana que viene, es decir, es muy apasionante, los dos son muy apasionados y es muy interesante escucharlos, pero tenemos un límite de tiempo que es muy objetivo. Si además la espina eludió la pregunta de la inflación porque no quiere confesar que tiene una visión monetarista y que su receta para solucionarla es el ajuste. Lo dije la inflación, la inflación es multicausal. La tasa de emisión monetaria... Sí, pero antes negaste todas las demás causas, con lo cual te queda una. No, 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 la tasa de emisión monetaria es del 38-40%. Es imposible que la inflación baje. Tenés un problema de causalidad inversa ahí para explicarlo. La seguimos, nos comprometemos a armar otra mesa antes del fin de año. ¿Está bien? Bueno. Gracias, Fernando, gracias, Luciano. Última tanda en palabras más, palabras menos y volvemos. Palabras más, palabras más, palabras menos. Comió mucho.